¡Suscríbete! ¿Y tú? Voy a ir montaña abajo. Igual puedo reunirme con el resto. No puedo quedarme aquí. En marcha, Lara. Cuanto antes lo hagas, antes podrás reunirte con nosotros. He encontrado un fusil de francotirador en las ruinas. Mi guía de suerte. Y estaba cargado. Voy a ver si consigo que funcione. He encontró un poco lo que me향a. ¡Suscríbete! ¡Ah! Muda pérdida de tiempo. ¡Que venga alguien! Muda pérdida de tiempo. Muda pérdida de tiempo. ¡Avá! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está la señal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Formaría parte de un complejo más grande? ¡Gracias! 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 No puedo hacer eso No puedo hacer eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Mierda! 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 No puedo hacer eso. ¡Ah! Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun. Una peregrinación. Una reina. ¿Hímico? Increíble. ¿Capitán Jessup? ¿Capitán Jessup? ¿A routera? Ahora sí. ¡Oh, Dios mío! Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas. Pero eres tan ingenua como predecible. ¡Matadla! ¡Sinato! 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 ¡Sinato!